Vamos, supongo que no nos interrumpas Ahí estamos, cerramos Con altura, con altura Con altura Con altura Vamos ahí, Sofía Ahí vamos, cerramos ¿Estamos en el barrio? Sí ¿Estamos en el barrio? ¿En serio? Sí, ¿estamos? Ya, es en serio, a ver Es para el otro lado Escucha Es para el otro lado Es para el otro lado Amiga, es para el otro lado O sea, tenemos que empujar de acá para allá No, no, es que no es una rueda Solo que tú, como macho bruto que eres crees que todo se soluciona solamente con fuerza sin ingenio Pero realmente, ¿estamos en ambos? Einstein